En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para que bendiga tu santo nombre. Purifica mi corazón de toda vanidad, perversidad y otros malos pensamientos. Ilumina mi entendimiento e inflama mi voluntad, para que digna, atenta y devotamente pueda rezar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo, siempre que hiciste oración a tu Padre y en alabanza suya, te rindo yo el tributo de esta hora en alabanza tuya. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las simas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no conoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A quien el mar, la tierra y astros adoran y obedecen, a quien gobierna el orbe, María le sostiene, a quien el sol, la luna y las criaturas sirven, llena de excelsa gracia, encierra en sí la Virgen. Feliz y santa madre que llevas en tu seno al Creador que rige el universo entero. Fecunda por la gracia, por celestial mensaje, el que esperaba el mundo de tus entrañas nace. Jesús, a ti la gloria, nacido de la Virgen, y al Padre y al Paráclito, adoración por siempre. Amén. Es tu gala y tu orgullo, camina victoriosa por la verdad y la justicia. Me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Ciñete al flanco la espada valiente, es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas. Los pueblos se te rinden. Se acobardan los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amirra, áloe y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. La ciudad de Tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones. Y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es tu gala y tu orgullo. Camina victoriosa por la verdad y la justicia. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Que hiervan y bramen sus olas. Que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan. Los reyes se rebelan. Pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. Rendíos, reconoced que yo soy Dios. Más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Estamos alegres todos los que habitamos contigo, Santa Madre de Dios. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, éste ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos alegres todos los que habitamos contigo, Santa Madre de Dios. Eres toda hermosa, oh María, y en ti no hay pecado original. Primera lectura del Evangelio según San Lucas. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo cirino gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no temáis, os anuncio una buena noticia, que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y sucedió que cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme a lo que se les había dicho. Responsorio Segunda lectura La humildad de María El verdadero conocimiento como la humildad es la verdad, se funda en la verdad y es fuente de verdad. Por eso es ella la que nos da nuestro verdadero y exacto conocimiento. Mira qué bien se conocía a sí misma la Santísima Virgen. Nadie había recibido de Dios más gracias y privilegios más extraordinarios que ella. Inmaculada en su concepción, llena de gracia, por lo mismo, desde su primer instante, más santa que todos los ángeles y santos juntos, reina del cielo y corredentora de los hombres, la bendita entre todas las mujeres. En fin, con el título único que todo lo resumía, Madre de Dios. Así se veía a María, así se conocía a sí misma, y no obstante, mírala qué humildísima siempre. Sabía que toda esta grandeza estaba en ella, pero que no era de ella, todo era de Dios. Todo era porque se había dignado mirar al Señor, a su esclavita con ojos de misericordia, como lo cantó en su Magnificat. Todo lo atribuía a Dios. Tenía una conciencia perfecta de su nada, y así se consideraba delante de Dios como la misma nada, como la última de sus criaturas, como la más indigna de las esclavas que le sirven. Así adoraba ella a Dios. Así se anonadaba ante él, así se sometía en todo y siempre a su divina voluntad. Así estaba toda la vida recibiendo y practicando su fórmula sublime de humildad, el programa de vida del verdadero humilde. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y como tenía este conocimiento profundo de sí misma, y obraba siempre con esta conciencia y persuasión de su nada, así aparecía también ante los demás. Es reina de los ángeles, pero no lo demuestra. ¿Con qué reverencia les trata? Ve en ellos a los servidores, y así se humilla ante emisarios y embajadores, y así se humilla ante ellos. La disgusta y la turba verse reverenciada y alabada por ellos. Así trata también con los hombres. Fíjate especialmente en su porte humilde y respetuoso para con sus padres, para con los sacerdotes, para con sus superiores, para con su esposo José, en fin, para con todas aquellas aldeanitas de Nazaret. Mira cómo vive, exactamente igual que una de ellas, como la humilde esposa de un humilde carpintero, y tan convencida estaba de lo que era en sí misma, que no aspiraba a otra cosa, creyendo que no tenía derecho a otro género de vida, sino más bien contentísima por su suerte, y eso que era la reina del cielo. Aquí está la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo, aquí está la esclava del Señor. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, aquí está la esclava del Señor. Dios Todopoderoso, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación, concédenos a experimentar la intercesión materna de la que nos ha dado a tu Hijo Jesucristo, el Autor de la vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por las oraciones y los méritos de Santa María, siempre Virgen y de todos los santos, perdone el Señor nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. A la santa e indivisible Trinidad, a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo crucificado, a la fecunda integridad de la bienaventurada y siempre Virgen María, y a todos los santos en general, rinda a toda criatura eterna alabanza, honra, virtud y gloria, y a nosotros nos sea concedido el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.